Vamos a exponer ahora el tema ya de lleno sobre la ecología de los insectos descortizadores de coníferas. Esta es la primera de dos partes que completan este video. Nos referimos como insectos descortizadores, ya saben ustedes, a los géneros Dendróctonus e Ips, que son considerados las especies de insectos forestales de mayor importancia económica y ecológica en los bosques de coníferas. ¿Y por qué son tan importantes? Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea de la dimensión, del impacto que pueden tener este grupo de insectos. Aquí tenemos el caso de un brote de Dendróctonus y de Ips que afectó alrededor de 130 mil hectáreas afectadas por los descortizadores Ips y Dendróctonus en el estado de Chihuahua, en el norte de México. Y por esos años también hubo un brote de tanto de Ips como de Dendróctonus mexicanos en el estado de Durango, México, y que afectó alrededor de 350 mil hectáreas, lo cual ya es una superficie bastante considerable. Y aquí tenemos un caso más, todavía más de mayor impacto, donde este descortizador, que ustedes ya saben que es una especie agresiva de Dendróctonus ponderosa, en un brote en el noroeste de los Estados Unidos llegó a afectar 7.7 millones de hectáreas entre 2009 y 2011. Esta especie en particular ha causado gran mortalidad en Canadá. Esta es una fotografía donde podemos observar el gran impacto visual que tiene. Y en este brote que ocurrió durante 2000 a 2011, llegó a afectar aproximadamente hasta 18 millones de hectáreas. Algunos me preguntaban si Dendróctonus ponderosa es una especie agresiva. Pues yo creo que esto puede dar un poco la respuesta. Es muy importante preguntarnos nosotros, que estamos estudiando este grupo de insectos, qué es lo que explica el comportamiento de las especies agresivas. ¿Por qué en ocasiones se dan situaciones endémicas, donde aparentemente no pasa nada? ¿Y por qué en otras ocasiones se dan situaciones epidémicas, donde tienen que armarse grupos de contingencia para combatir a estos insectos? Esto lo podemos comprender de mejor manera si estudiamos aspectos sobre ecología de insectos descortezadores. Y esto tiene que ver con interacciones. Interacciones entre insectos y otros insectos. Interacciones entre los insectos y microorganismos, entre ellos y los árboles, entre ellos y el bosque en general. ¿Qué relación tienen con el clima, con el fuego, con las tormentas eléctricas? Y también, ¿qué función ecológica tiene este grupo de insectos en el bosque? Porque recuerden que los bosques son ecosistemas naturales, donde ocurren procesos ecológicos muy importantes. Esto lo vamos a ver un poco en detalle. Para comenzar, es importante conocer el tiempo de relación que tienen los insectos descortezadores de conifras con sus hospederos. Y de acuerdo con la literatura científica, nosotros sabemos que los insectos descortezadores, o al menos sus ancestros, se originaron alrededor de hace 245 millones de años durante el periodo triásico. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que para nosotros de pronto es algo nuevo, pues porque somos personas de una vida de corta duración, en realidad tiene millones de años de relación entre estos organismos que son insectos y los hospederos. Y otro aspecto muy importante es que, por lo menos el género de endróctonos, se conoce que su origen es en el continente americano. Y principalmente, dos hipótesis bien sustentadas, dicen que ya sea que se haya originado en México o en la parte noroeste de los Estados Unidos. Esto nos hace tener consideraciones que son muy importantes y que ustedes deben de tomar en cuenta. Una es que todas las especies del género de endróctonos que habitan en los bosques de Norteamérica y de Centroamérica son especies nativas y se encuentran en los bosques templados después de millones de años de evolución y de coevolución con sus hospedantes. Es una relación ancestral y muy difícil de querer deshacernos de ella. Otra consideración muy importante es que, y como ya vimos en la parte de silvicultura, los insectos escortizadores de coníferas son disturbios naturales que participan en los procesos ecológicos mayores, tales como el flujo de energía, el reciclaje de nutrientes, la sucesión vegetal y la evolución. Entonces son muy importantes. Vamos ahora entonces a hablar un poco sobre lo que es la dinámica de insectos descortizadores de coníferas desde un punto de vista teórico. Existen tres principios sobre la teoría de dinámica poblacional de descortizadores y el primero de ellos dice que, bajo condiciones endémicas, los descortizadores generalmente atacan árboles estresados. Es decir, en años en que ustedes no observan problemas aparentes, los insectos van a estar solamente en árboles debilitados por algún factor. El segundo principio dice que la abundancia de árboles estresados favorece el crecimiento de la población de los insectos descortizadores. Es decir, hay más comida, hay más espacio para la reproducción y eso favorece que la población crezca. El tercer principio dice que en poblaciones epidémicas, los insectos descortizadores vencen la resistencia del árbol a través de la comunicación química y el ataque masivo. Y aquí nos estamos refiriendo, por supuesto, a las especies agresivas. Aquí vemos de una manera gráfica cómo es que se da esta lucha entre el insecto y el árbol. Y cómo vemos que esto va a depender por una parte de la resistencia y por otra parte del tamaño de la población. Si un árbol es muy resistente y la población de insectos es baja, el árbol en esta lucha va a ganar. Si un árbol, sin embargo, es menos resistente y la población de insectos es baja, pues ganan los insectos porque no tienen que hacer esfuerzo para vencer la resistencia del arbolado. Si un árbol es muy resistente y la población de insectos es muy alta, entonces va a ganar el insecto por su capacidad que tiene de hacer el ataque masivo. Y de esta forma, pues va a haber situaciones donde el estado es endémico porque los árboles son muy resistentes y la población es baja. Y tiempos donde el estado es epidémico porque independientemente de la resistencia, la población de insectos es alta y pueden atacar en masa. Y esa es la razón por la cual a veces se dan situaciones de un tipo y de otro. Ahora la pregunta importante es, y que vamos a ver en el siguiente video, es, ¿qué es lo que hace a un árbol susceptible al ataque de insectos descortezadores? ¿Qué lo estresa? ¿Y qué hace a un rodal susceptible al ataque de estos insectos? Esto es lo que veremos en el siguiente video.